Voy a hablar otra vez con la luna, voy a darle gracias por todo, voy a pedirle que no me abandones, voy a cantarle bonitas canciones, voy a contar otra vez las estrellas, voy a hacerme un racimo con ellas, voy a ver cuántos son los luceros, voy a pedirles que te digan te quiero, voy a hablar con la espuma de las olas, voy a echar en el mar amapolas, voy a ver cuántas nubes me faltan, voy a hacer que nos llueva sin falta, que nos lluevan pétalos de rosas, que nos caigan copos de nieve muy blanca, que nos llegue un verde de esperanza, que se vuelvan más bellas las cosas. Voy a contar otra vez las estrellas, voy a hacerme un racimo con ellas, voy a ver cuántos son los luceros, voy a pedirles que te digan te quiero, voy a hablar con la espuma de las olas, voy a echar en el mar amapolas, voy a ver cuántas nubes me faltan, voy a hacer que nos llueva sin falta, que nos lluevan pétalos de rosas, que nos caigan copos de nieve muy blanca, que nos llegue un verde de esperanza, que se vuelvan más bellas las cosas. Voy a hablarte otra vez del futuro, voy a hacer que el oscuro sea claro, voy a apartar todo lo malo a un lado, voy a escribir nuestro nombre en mi muro.